Yo quiero beber esa dulce miel que tienen tus labios para así poder caminar feliz teniendo el placer de hacerte el amor una y otra vez teniéndote a ti se puede saber de que vale un hombre sin una mujer ser tu amante fiel eso quiero ser para ser tu noche y tu amanecer quiero ser tu sol y broncear tu piel y así sé que el mundo lo tengo a mis pies ser tu amante fiel Música Yo quiero beber esa dulce miel que tienen tus labios para así poder caminar feliz teniendo el placer de hacerte el amor una y otra vez teniéndote a ti se puede saber de que vale un hombre sin una mujer ser tu amante fiel eso quiero ser para ser tu noche y tu amanecer quiero ser tu sol y broncear tu piel y así sé que el mundo lo tengo a mis pies ser tu amante fiel eso quiero ser para ser tu noche y tu amanecer quiero ser tu sol y broncear tu piel y así sé que el mundo lo tengo a mis pies ser tu amante fiel eso quiero ser para ser tu noche y tu amanecer quiero ser tu sol y broncear tu piel gracias gracias